Marcelo, la semana anterior se dieron a conocer las diferentes alianzas y esta semana, bueno, ya comienzan a conocerse los nombres de los candidatos. ¿Cuándo es la fecha límite para la presentación de los mismos? Bueno, esta semana es la semana clave para el proceso comercial varillense, porque el día sábado, hasta las 12 de la noche, tienen la posibilidad los partidos de presentar sus listas, los partidos y las alianzas que, como sabemos, han trascendido que se han formado y se han presentado en el Juzgado Electoral de Córdoba. ¿Cuáles son los requisitos, precisamente, para hacer la presentación de listas? Bien, los requisitos que tienen que cumplir los partidos, fundamentalmente, esto de las alianzas, que es la aprobación del juzgado, y luego completar la cantidad de miembros que cumplan con los requisitos de la Carta Orgánica, es decir, el intendente tiene que tener más de 25 años, los candidatos a concejales, que son 9 titulares y 9 suplentes, que tengan más de 21 años y residencia inmediata de 2 años en la ciudad, y 3 candidatos a tribuno de cuenta, que también tienen que cumplir con los mismos requisitos. Decías que hasta las 12 de la noche es el plazo. ¿Siempre se espera hasta último momento o, normalmente, en horas más tempranas, ya está la presentación? Bien, hemos tenido un caso en el que tuvimos que venir cerca de la medianoche para recibir la presentación, no tenemos problema de eso. De todas maneras, normalmente, como conocemos quiénes son los que se van a presentar, ellos nos dicen, bueno, venimos a las 4 de la tarde, convocan a la prensa porque les interesa que trascienda, la primera noticia, porque esa va a ser la lista de candidatos, todo la gente va a estar expectante para saber de quién se trata la conformación de las listas. Normalmente, en el transcurso de la tarde se termina. Una vez que se presenta en la lista, ¿cuál es el trabajo, precisamente, de la Junta Electoral? Bien, lo importante es que, y lo primero, es evaluar que todos los candidatos que se presentan estén en condiciones de acuerdo a nuestra Carta Orgánica. Si existiera alguna incompatibilidad o que no estuviera en el padrón, etc., se le solicita, se le requiere a la fuerza política para que lo modifique. Y luego, directamente ya se aprueba el espacio político para la participación en el comisión. ¿La oficialidad, entonces, sería a partir de cuándo? Entendemos que si presentan el sábado, el lunes ya deberíamos estar oficializando todas las listas. Gracias.